bueno aquí empezamos un nuevo vídeo para ustedes y dónde es que estamos estamos en la carpa de jeep ya vio la carpa de jeep y vamos a ver los nuevos y los nuevos modelos y los concept cars que ellos tengan que ponerse máscara bueno vamos a empezar aquí con la gran cheroqui gran cheroqui 2022 se ve igualita que la normal y esta es la trailhawk y esta es la que es supercharger bueno lo que me interesa son los jeeps tenemos este jeep esta es edición que no le veo ninguna clase de edición nada pero sí que lo debe ser porque tiene una tapicería bellísima parece como un sahara que raro que no diga sahara cubicon este es el mismo que tengo yo tenemos aquí el magneto me ve súper bien me ve súper bien vamos a ver lo que hay dentro oh mira le hicieron la parte de atrás como un de los viejos me imagino que varios de estos fueron los que se supone que el año pasado se hicieron la nueva bicicleta esa jeep que es la que me quiero comprar gente tiene un motor para hacer ejercicio está perfecta cuánto voy a rebajar yo creo que nada pero que sea agua el aguaje vale creo que seis mil dólares esa bicicleta y la guagonia mira de esto al link que tú crees se ve bien para montar a mí lo hay dentro ya gente qué pena que el sol no me deja poder ver vamos a ver si puedo buscar otro ángulo para que ustedes vean la guagonia muy bonita pero yo pensé que iba a venir como un Jeep Wrangler así con diferencial delantero y todas esas cosas aquí tenemos la gran Cherokee oh mira cambio el frente esta es la 2022 muy bonita tenemos aquí un Jeepster comando tengo que estar buscando los ángulos gente disculpen porque el sol mata uno pero los amantes de este bellísimo tenemos el chasis del 392 miran el motor ahí con su transmisión transfer case es el mismo que tengo yo en el Grinch y tremenda tubería tremenda tubería era eso pocas veces vamos a poder ver el 392 así totalmente desmontado completo y dónde tendrán el 392 yo creo que es de ese que está bien no no esto no puede ser esto es un Rubicon normal tenemos este que está bellísimo mira que lindo mira la tapicería old school con uniforme de la escuela este es un Jeep normal dos puertas vamos a cogerlo de acá mira que lindo vamos a mover después de que se registra por ahí todo lo que hay que hacer es ponernos aquí vamos a conectarte $75,000 y te voy a ir hacia el vehículo de tu opción también tenemos la oportunidad de ir a rodar estos vehículos sí puedes dirigirlos en la calle o este es el de fábrica de Rubicon y este es el el DANA 44 reemplazo esto estamos montando en la tienda el día de hoy y los muy bobos nos mandaron el diferencial viene así como usted lo ve aquí sin esto claro y nos mandaron así los sellos de aquí cuando los muchachos lo montaron salieron los chorros de grasa por aquí y es que no tenía los sellos que imprudente esa gente aquí tenemos este es Rubicon ADJK este es el más buscado y miren quien está aquí el del Grinch y les voy a decir esto puedes hacer una pequeña modificación muy bonito que se ve un vehículo como este para obtener un gran upgrade de performance aquí estamos hablando de $8,000, $9,000 dólares este que está aquí alguien tiene una idea de lo que es lo que está involucrado con esto no? vamos a enseñarles las sustanciones ok ¿por qué? sinceramente no me gustan se van absolutamente performance no me gustan este sí lo tengo en el Grinch pero para las 60 estas son mejores que estas lo digo yo que las he usado y sé lo que hay los verlocos originales de Jeep mirenlo aquí la construcción chulería se ve así cortando los frenos grandes mira esto es un big brake bajo está ahí mira que chulería para la Gladi mira hay gente de Mopar que te pueden decir todo todo y mucho sobre todos los componentes abajo hay muchas cosas hay muchas cosas hay muchas cosas que la construcción es todo la radio no me gustan los flares muy ancho bueno aquí es un vehículo Overland está perfecto para Overland vamos a ver la historia vamos a ver luego esa app te dice donde están los viajes quieres saber qué está pasando y no puede ser que yo le pase por el lado al Rubicon y cuál es este el 392 mi gente el 392 miren el bonete que chulo se ve oye y es de verdad no es de mentira y aquí lo podemos comprobar miren el Ram Air qué chulería todo el sistema que tiene ahí para que el motor respire miren el motor aquí esto es una cosa espectacular el 392 de Jeep 6.4 litros yo encuentro que demasiado mucho poder en un Jeep cómo será en el monte bueno el 4 a 1 del transfer case va a ayudar un montón le pusieron le pusieron 392 en el asiento vamos a verlo aquí y por dentro se mantuvo igual esto brilloso y se mantuvo idéntico cambio de motor me imagino que debe ser la misma transmisión 8 cambio y aro V-Lock de fábrica está muy bonito gente vamos a ver quién es el primero que se lo compre en Puerto Rico yo no creo que vaya a ser porque comprarse esta máquina para modificarla como que está duro y lo mío es modificar vehículos hay Void Warranties ok que tú sabes vamos a ver podía agarar agua gru chico agua un agua agua nada agarar agua 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.